La Tristeza La Tristeza no se pienta como te pientaste vos La Tristeza me acompaña corrucada aquí en la pieza Donde trato con pureza, con ternura y devoción La Tristeza ya mi fiel y mi antigua compañera Me acompaña en la catrera desde que te fuiste vos Yo no te pido que vuelvas, vos sabrás por qué te fuiste Pero te olvidaste algo, por favor, vuelve a buscar La Tristeza que dejaste sin querer al lado mío Y que tengo mucho miedo de que ocupe tu lugar La Tristeza de mi vida se me pegó en la garganta Que no puede que no canta como todas ya canto Con un tango atorado en el medio de mi pecho Donde dejaste desecho a mi pobre corazón Yo no te pido que vuelvas, vos sabrás por qué te fuiste Pero te olvidaste algo, por favor, vuelve a buscar La Tristeza que dejaste sin querer al lado mío Y es que tengo mucho miedo de que ocupe tu lugar Yo me voy para el boliche Te la dejo aquí en la mesa Donde tengo la certeza de que allí la encontrarás Como me esperan las noches en que vuelvo tan valiente Con la inútil borrachera de no poderte olvidar Con la inútil borrachera de no poderte olvidar Con la inútil borrachera de no poderte olvidar La Tristeza de mi vida